El Greg Mortimer no tenía previsto anclar en Uruguay. Sin embargo, Montevideo se convirtió en un salvavidas para todos los pasajeros y tripulantes de ese crucero australiano. Las imágenes del crucero, de su tripulación y de sus pasajeros recorrieron el mundo. Una tela colgada en la baranda del barco pintaba dos palabras, gracias Uruguay. Casmu y Emergencias 1727 junto a su personal forman parte de esta historia. Bueno, en enero, ya la doctora Nasorka, la doctora técnica, había empezado a trabajar con el Comité de Emergencia. ¿Por qué? Porque si la pandemia se desencadenaba como uno esperaba, como ha pasado en el resto del mundo, iba a haber la necesidad de una participación activa de todos. Es decir, que estábamos realmente preparados. Y tomamos una medida muy importante que tomó la dirección técnica, que fue que la atención de los pacientes respiratorios se hiciera a través de la 1727. Yo iba meditando y le digo, el campo tiene que estar. Y hablé con el secretario y hablé con los otros compañeros del consejo y había muchas dudas. Y si pasa algo, si los colegas que van se mueren, si se caen del barco, si se enferman. Y mi respuesta fue, somos médicos, inclusive pues yo. La profesión es atender a la gente y en muchos casos es arriesgar la vida. Por lo tanto, vamos a ir al barco. Llamé al ministro Salinas y le propuse que el CASMO estaba dispuesto a ir a atender a los pacientes de remórtica. Y a la mañana siguiente me llama y me dice, el CASMO está dispuesto a ir, el CASMO va al barco. Le mandé mensaje al presidente y le dije, por favor, decime que podemos hacer algo por esta gente. Este es un barco que empezó una travesía el 15 de marzo desde Ushuaia. El crucero se encontraba aproximadamente a 20 kilómetros del puerto de Montevideo. En esa misma embarcación fue que teníamos en la cubierta diseñado cuadrados y sectores, por dónde pasar, por dónde no pasar, en dónde dejar el equipo. Cada punto, era como si fuera una especie de rayuela gigante la embarcación en la cual había números y se iba pasando por estaciones para quitarse o poner ropa y qué elemento dejarlo en cada zona por la probabilidad de contaminación del equipo. Cuando surgió el primer caso del COVID-19, que fue el 13 de marzo del 2020, el CASMO ya tenía prácticamente resuelto el tema a nivel locativo y asistencial. El área COVID-19 a nivel sanatorial en el CASMO es un sector donde está prácticamente aislada toda la parte de pacientes y de funcionarios que asisten a esos pacientes, donde ingresan los pacientes COVID positivos y los que tienen sospecha de ser también positivos. El ingreso a este sector se hace por la calle Abreu, en una especie de corredor que termina en el ascensor. O sea, que todo ese sector está aislado del resto del sanatorio. Entramos por allí, tomamos el ascensor y subimos directamente al quinto piso, que es donde está el sector COVID, donde están los pacientes, como les digo, aislados. Y todo el sector de enfermería, médicos y otro personal de la salud también se encuentran aislados en ese sector. Y hay una serie de protocolos para ingresar, para salir, que toman muy en cuenta el tema del aislamiento. En realidad teníamos que armar un sanatorio ambulante. Estábamos a dos horas a alta mar y no estábamos en un lugar cerca donde pudiéramos conseguir algo. Entonces teníamos que llevar todo tipo de insumos. El doctor Mauricio Guzme, nosotros lo propusimos como héroe de la medicina. Mandamos una nota del director del consejo directivo a la Asociación Médica Mundial porque sin miramiento él se quedó en el barco hasta las últimas posibilidades de él. Recién vino a internarse al CASMU cuando realmente ya estaba su vida pendiente de un hilo. Nosotros vimos en él un representante de todos nosotros y de todos los equipos de salud en el mundo, de la cantidad de médicos y funcionarios de la salud que fallecieron luchando contra la pandemia. Y creímos que él nos representaba a todos y por eso nosotros decidimos proponerlo. Estuve muy enfermo aquí en el barco, cuatro días de fiebres muy altas, aislado en la cabina. Posteriormente, como todos saben, el 10 de este mes tocó enviarme al centro médico porque estaba muy sintomático. Pero alabado Dios, primero que todo Dios, la Santísima Virgen María, la Santísima Trinidad, que me ayudó y segundo que me llevó a un centro asistencial tan capacitado en su personal técnico, científico, en sus cualidades, como es el CASMU. La Santísima Trinidad La Santísima Trinidad